Música Que pasen por tardos, soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brody News, hoy es viernes 12 de febrero y la actualidad manda y se nota que es la semana de pokémons, es que se nota, se nota porque la primera noticia con la cual empezamos hoy es que Bulbasaur, Squirter y sobre todo Charmander están ya disponibles como skin en Super Mario Maker y esto se debe a que Nintendo ha publicado un nuevo nivel oficial en Super Mario Maker en el cual tiene espacios ambientados para cada uno de estos tres pokémons y contaremos con la saga de pokémons porque el próximo Splunk Fest de Splatoon podremos elegir entre Pokémon Rojo o Pokémon Azul será la primera vez en que todas las regines coincidan con el mismo Splunk Fest, salvo la diferencia de que en Japón será Pokémon Rojo y Pokémon Verde en vez de Pokémon Rojo y Pokémon Azul, y también la particularidad de que también el propio día 20 podrán comprar a los japoneses una camiseta temática como la que estáis viendo aquí qué suerte tienen los jodidos y continuamos con Pokém Tournament porque ya tiene ficha en la eShop americana gracias a ellos podemos saber que pesa poco más de 4,2 gigas el juego, que tiene multijugador local y que nos valdrá para jugar cualquier mando excepto el de la GameCube y estamos de aniversario porque la New 3DS cumple mañana 13 de febrero, un añito en Europa como ya sabéis esta revisión de la 3DS pues vino con bastantes mejoras como puede ser el lector de amiibos o el hecho de que le podamos comprar multitud de carcasas pero bueno, luego tiene otras cosas no tan buenas como su único juego Xenoblet, que sí, que el juego está muy bien pero solo tiene un juego así que tras este primer año de vida de la New 3DS ¿cuál creéis que ha sido el balance del año? ¿Positivo? ¿Negativo? ¿Qué opináis? y si os gustan las sagas de Sega, por ejemplo, de Capcom o de Namco estáis de enhorabuena porque hoy ha salido Project X Zone 2 recordad que es una especie de juego de rol por turnos muy fanservice exclusivo de la 3DS en el cual mediante una mezcla de juego de rol por turnos y luego combinación de golpes en las batallas todo ello también sumado a que podemos encontrar a personajes tan característicos como Ryu de Street Fighter hace una combinación única que a más de uno puede llegar a gustarle así que si os llama la atención este juego, corred a vuestra tienda o descargados la demo de iShop que está disponible desde hace dos semanas y finalizamos con un nuevo anuncio que ha salido hoy in extremis y es que Rising Star Games ha anunciado su nuevo juego Sabame, un exclusivo para 3DS y lo mejor de todo es que podrás disfrutarlo en este mismo febrero en concreto el 25 y si te preguntas de qué va el juego pues os puedo adelantar que es un ARPG ambientado en un Japón feudal en el cual manejaremos hasta un máximo de 4 personajes que mediante ataques, hechizos nos enfrentaremos a multitud de enemigos y jefes colosales y en el vídeo que estáis viendo desde hace un ratillo aquí arriba anuncia al final del mismo que su lanzamiento será el próximo día 25 entiendo que su lanzamiento será en la ISO porque no creo que llegas al informatón físico y hasta aquí el vídeo de hoy un me gusta se agradecería mucho suscribiros, comentar y esas cosas que es gratis siempre se agradece acordaros de participar en el concurso del banner que acaba en la madrugada del domingo al lunes y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!